Yo, José Alberto Mujica Cordano, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Yo vivo como vivía antes, antes de ser diputado, vivía acá, vivía así más o menos. Creo que es un Quijote, pero que siempre sabe que es Sancho Balado. El presidente Mujica es el presidente más pobre del mundo. Yo no soy más pobre el que precisa mucho. Mi definición es la escénica. Pobres son los que precisan mucho, porque si precisan mucho llega un momento que no le alcanzan nada. Es una planta que se les trae la cantidad de propiedades que tiene. ¿Habrá quienes quieran venir a hacer turismo de marihuana acá? Sí, pero de acá van a hacer turismo. No, no. La única adición que pueda haber que valga la pena en el mundo es el amor. Lo demás son todos plagas. Voy de presidente, ven ponen la alfombra roja, vienen los tipos con la corneta, se comen un plantón al sol, al pedo, por mí, no, 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 no. Y todo estoy rodeado de una nube de gente que se gana la vida por nada. No podemos ser un país francamente desarrollado, sin una educación superior. Pero no alcanza con eso. Alemania era el país más culto y más formado técnicamente de toda Europa. Y mire lo que hizo. Mire lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo nueve balas en el cuerpo, muchachos. ¿Nueve? Sí. Yo pensé que eran seis. Sí, pero lo podemos contar. Y la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama este? Estos perros son peligrosísimos. ¿Ah, sí? Sí, te pueden matar al ambetazo. Viajamos hasta Montevideo, Uruguay para conocer en profundidad a uno de los líderes más carismáticos de Latinoamérica. Lo más revolucionario de Pepe Mujica no son sus nueve balazos en el cuerpo, ni su pasado Tupamaro. Tampoco haber protagonizado una de las fugas carcelarias más grandes de la historia. Su verdadera revolución está en impulsar la felicidad desde el gobierno y decidir que Uruguay sería el primer país del mundo en tener el monopolio de la producción y venta de marihuana para terminar así con el narcotráfico. Ideas como esta han volcado las miradas de todo el planeta hacia el líder de este pequeño país sudamericano. Desde el centro de Montevideo nos trasladamos 30 minutos en auto al hogar del presidente de Uruguay. El mismo que es requerido por más de 300 medios de comunicación de todo el mundo nos recibe en su casa. Pepe Mujica nos espera de buzo y chalas y entramos de lleno al tema de la marihuana y su legalización. Un proceso que todo el mundo está mirando con atención. La marihuana no es la legalización de la marihuana, es la regulación. El narcotráfico es peor que la marihuana. Lo queremos combatir, lo metemos en cana. Sí, sí, usted nos triunfa bárbaro. Hace 50 años que venimos triunfando con el narcotráfico. Yo no digo que la marihuana sea buena, tampoco es buena un cigarro, tampoco el chupe. No hay ninguna adición que sea buena. Hay mucho riesgo asociado a esta política. Puede fracasar esta política. Y claro que puede fracasar. Y si fracasa ponemos la marcha atrás y tendremos que tener otra política. Considerado por algunos como un rockstar, aunque otros lo critican, José Mujica Cordaro está liderando un proceso inédito con la legalización de la marihuana en el Uruguay. Aunque no todos estén de acuerdo. Se puede usar como medicina todo lo que quiera, pero a la larga te termina perjudicando tanto en la salud porque está comprobado de que mata las neuronas a la larga del tiempo. Es una necesidad social, algo que se contempló en este gobierno con una persona que sale de los protocolos, que tiene una visión más amplia. Y bueno, reconocer los problemas sociales y atacarlos. ¿Nombre? Jessica Porro. Lo que aspiramos es robar el mercado. Que el Estado le robe mercado a los traficantes. Sí, dejarlo sin asunto. Porque esto es un mercado y esto es un negocio que tiene alto riesgo y por eso tiene altísima ganancia. Si te bajo la tasa de ganancia, es probable que ya no te convenga tanto. Pero hay otra cosa. Está apareciendo otra cosa. Todavía no la hemos puesto en marcha. Y hay pilas de laboratorios que quieren invertir para producir marihuana y experimentar acá y sacar productos médicos, pero derecho, no jodan. Con las propiedades curativas, las paletidas del dolor. Es una planta que se las trae. Es una planta que se las trae la cantidad de propiedades que tiene. Presidente, le hago una pregunta personal. ¿Usted ha probado la marihuana? No. Yo no pruebo, yo soy viejo. Yo fumaba cara de perro. He tomado cara de perro, pero no... ¿Jamás se fumó un pito de marihuana? ¿No sabe lo que eso produce? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Para mí no es ningún problema eso. Pero yo tengo vicios demasiados. A esta altura me voy a poner agarrarroto. ¿Pero habrá quienes quieran venir a hacer turismo de marihuana acá? Sí, de acá van a hacer turismo. No, no. Esto es para los uruguayos registrados y tolemanos. ¿Y si alguien quiere venir a fumar su... No, yo que te quiero... No es terno para fomentarle ninguna adición. La única adición que pueda haber que valga la pena en el mundo es el amor. Lo demás son todos plagas. La figura de Pepe Mujica se ha transformado en un ícono internacional que ha trascendido a la figura del presidente de la república de una nación latinoamericana. Sus múltiples visitas a Chile no han sido la excepción. Cuando estuvo de visita acá, yo lo primero que dije es como si hubiera habido la visita de una estrella del rock. Por la reacción de la gente. Él tiene lo menos actitud de vivo que hay. Él es como un vecino que vino a conversar. Pero la actitud de la gente es una actitud de emoción, de ganas de tocarlo. Gracias por existir. Gracias a ustedes. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Quédense entre ustedes. Chile depende de ustedes. ¡Son peleanos! ¡Son Latinoamérica unida! Ese contacto con la gente es lo que lo ha llevado a ser un presidente diferente, que mira y ve la vida de una forma distinta, pero esa misma naturalidad lo ha llevado también a cometer algunos impases que han generado más de algún ruido en los medios de comunicación mundial. ¿Quiénes en FIFA son una manga de viejos hijos de puta? Hoy. El episodio de la FIFA, la gente lo aplaudió acá en Uruguay. Lo aplaudió. Yo al otro día venía, al día siguiente venía caminando por 18 de julio y me gritaban desde los comercios, de las obras, vamos arriba Pepe, estuvo muy bien, nos representa a todos. ¿Quiénes en FIFA son una manga de viejos hijos de puta? Hoy. ¿Quiénes en FIFA son una manga de viejos hijos de puta? Hoy. ¿Usted se mandó una frase contra la FIFA? Sí, claro, pero no por el castigo. La sanción adentro de la cancha de fútbol, se la tienen que dar que se las den. Pero cómo no nos van a dejar entrar en una cancha de fútbol, estar en un hotel con los compañeros, poder participar en un picao, pero eso es facho. ¿Quiénes en FIFA son una manga de viejos hijos de puta? Pero yo cuando hablo comúnmente con mis amigos y eso, no soy nada académico. Obvio. Hablo como se hablan los boliches. Y además tengo un lenguaje muy canero. Esos años... Estuvimos y las cárceles de los presos comunes son el laboratorio del idioma. Lea Quevedo, Vida del Buscón. Esto es viejo, como el mundo. El idioma se transforma abajo, en el suelo de la sociedad. Y ahí se recrea. ¿De dónde viene este hombre, al que todo el mundo observa con admiración? ¿Cómo un exguerrillero se convierte en presidente por la vía democrática? ¿Cuál es la historia de los nueve balazos que ha recibido en su cuerpo? Su vida y su manera de ser como la de todo ser humano parte en la infancia, la que está marcada por la pérdida de su padre. Mi padre murió cuando era un niño, tenía siete años. Mi madre tuvo que ser de padre y de madre durante los años. Si tuviera que definir, pertenecía a los escalones más pobres de la clase media, diría. Vendíamos flores. Se vendían y eso era parte del ingreso a la familia y él ayudaba desde esos años a la madre. Teníamos una chacrita muy chiquita, vendíamos flores. Iba al liceo. A veces tenía que pedirle un medio al panadero para pagar el único. A la vuelta se lo devolvía porque llevaba 200 cartuchos, los vendía en una floría y venía con dos pesos, en fin. O sea, usted iba al colegio cargado de flores. Sí, al liceo. Al liceo, las vendía. Las vendía, se las vendía en una florería que estaba en el Paso Molino. Mis amigos eran todos los más pobres del barrio. Era un barrio proleta. Empecé a aprender las leyes de la economía. Yo no sabía. Mi abuelo decía, hago muchas cosas porque todas mal no me van a salir. ¿Y aprendió usted un poquito de eso? No, ahora le ponemos términos. Diversificar los factores productivos. Una de las personas que mejor conoce a Mujica es su amigo, el nene. El mismo que aún le arregla la bicicleta al presidente, la cual tiene más de 70 años. Una flamante Peugeot, de la cual Mujica se siente orgulloso y con la que juntos pedalearon desde su infancia hasta el día de hoy. Era un niño, vamos a decir, trabajador, compañero conmigo porque éramos, éramos como, voy a una cosa, si él tenía, yo tenía, pero también si yo tenía, él tenía. Nunca me cobró nada. La bicicleta detrás, usted me comentaba alguna historia de esa bicicleta, ¿cuántos años tiene? Sí, debe tener 70 y pico largo. Lo compré cuando yo tenía 13 años, la pagaba 12 pesos por mes en una casa que no existe más, que se llamaba Ardizo, así que le podemos hacer propaganda. Usted es amante de las dos ruedas, porque las bicicletas, las motos también. En la moto anduve mucho, cuando estuve 17, 16 años empecé a andar en moto y anduve mucho, me pegué algunos golpes. Acompañé de vuelta cicleta, en fin. Esta es la Escuela 150, nombrada Cataluña, y es donde asistió el Presidente de la República, José Lúfica. Ingresó en el año 1941, el número de matrícula es 2611, dice que es de nacionalidad uruguayo, tenía 6 años cuando entró a la escuela, y están los datos de su papá, Alberto, mi hija, terra, uruguayo empleado, y su mamá, Lucía Cordano, uruguaya, labores. En 6 años solo faltó 6 días, y una de esas faltas es por el fallecimiento de su papá. Acá era una casona vieja, que ellos tenían flores en el fondo, cultivaban flores y vendían flores. Muchos tendrían que mirarse en el espejo de él, porque él sabe lo que es una guerra, él sabe lo que es salir adelante, lo que es ser pobre, lo que es tener dinero, y ha pasado por todas las etapas. Él es una persona muy humilde, muy agradable, él puede sentarse a tomar un mate mano a mano con una persona, como puede sentarse, como se sienta, ¿no?, con presidentes y con gente de mucha jerarquía. Él se siente en un piso de tierra, como se sienta en una alfombra. ¿Por qué se emociona la de hoy? Porque es una persona de barrio, un hijo de nosotros, hoy y mañana, puede llegar a lo que llegó él. Es así de simple, es sencillo. Estamos en un barrio de Montevideo, donde mueren los solares y empiezan las chacras. El ejemplo y los consejos de mi abuela. Usted cuando sea grande compra tierra cruda, que nunca pierde. Me costó 15.500 dólares esta chacra, y no la pagué al contado. A los 7 años la tuve que hipotecar por una radio y me la tasaron en 72.000. Yo qué sé, ahora puede valer 300.000. Mal negocio no fue. Subió mucho más que todo lo que gané arriba. ¿Se dan cuenta? Que el viejo... ¿Algo sabía? El viejo no había hecho economía, pero tenía un instinto varo. El Instituto Alfredo Vázquez, algo así como el Instituto Nacional de Chile, ha albergado destacados líderes, entre ellos varios expresidentes. José Mujica, por cierto, que comenzó a dar forma a sus ideas políticas precisamente en estas aulas. Bueno, el PP lo tengo desde hace décadas. Mauricio Rosenkopf es un personaje clave en la vida de Pepe Mujica, amigo, compañero de prisión por más de 14 años. Nos recibe en su hogar en Montevideo para introducirnos en la juventud y en la clandestinidad del por entonces estudiante Mujica. Y en los tiempos en que él era estudiante y también yo, y estábamos en las movilizaciones estudiantiles. Y bueno, era un periodo de manifestaciones, de discusiones, de boliche y de milongas. ¿Cómo llega a los Tupamaros? Bueno, yo era militante político, militante izquierda. Empecé en una agrupación en el Liceo Libertaria y pertenezco a las muchachadas que abrazaron la visión revolucionaria del cambio. El origen de los Tupamaros era la construcción de una organización clandestina que le sirvía al pueblo uruguayo cuando llegara la hora del golpe de Estado. Ese fue el origen y queríamos ser una especie de brazo armado de la izquierda. La idea era generar algo así como una especie de autodefensa, una defensa armada del pueblo. Es decir, que el pueblo cuando se tuviera que levantar contra un golpe de Estado no estuviera desarmado. Es una cosa media romántica que se apodera de esa juventud latinoamericana. El romanticismo vino por la generación de ustedes, la manera de verla nuestra no era romántica, era trágica. Y detrás de cualquier rostro puede haber un Tupamaros. Con el Pepe integramos juntos el comando de la columna 3. Él era el responsable militar o comandante militar, Facundo, y yo era el comandante político. Cuando uno cuenta estas cosas, de dónde veníamos, de lo que fueron los primeros tiempos de la organización, de lo que fue la lucha, la cana, la fuga, los 13 años de rehenes, la viaba, los choques eléctricos, y de pronto encontrarse contando uno y uno viene y pienso que esto es irreal. Más te digo, no hay como estar 13 años preso para llegar a presidente. Señor José Mujica, en virtud de la declaración que usted acaba de pronunciar ante la Asamblea General, queda usted investido en la calidad de presidente de la República. Presidente, ¿cómo conoce usted, cómo llega usted a encontrarse con Lucía, con Lucía Topolansky? En el momento que yo conocía a Lucía, me nudeaban los muertos y las caídas. La gente necesita cierto refugio en el marco de esas tensiones. Pasó lo que pasa entre un hombre y una mujer. Y tuvimos una relación en ese tiempo y después caímos en canas los dos. Y seguimos. En marzo de 1970, Pepe Bujica estaba en este bar, el Bar La Vía, junto a otros compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamarus. Estaba preparando el próximo golpe contra una financiera. Ya había estado preso. Ya lo buscaba la policía. Ahí estábamos preparando una expropiación importante a un señor, una firma poderosa, que acuñaba y guardaba monedas de oro. Y por esas cosas nos ocurrió la idea de llevarnos las libras de oro y hacer una operación. Una delación, un soplo, permitió que llegara un contingente uniformado hasta este lugar. Se produjo una fuerte balacera que terminó con varios impactos de bala en su cuerpo y él gravemente herido. Mujica todavía sufría por las heridas del tiroteo en el Bar La Vía. Y cayó una patrulla armada, dos camionetas cargadas de gente y eso. Y yo estaba armado, me quise resistir y... Y no tuve suerte. Esa actitud hizo que el tipo le vaciara el cargador en el cuerpo y... No, a él lo llevaron al hospital militar. Él perdió el vaso. Y bueno, le tuvieron que hacer transfusiones y eso. Y pasó un tiempo bastante embromado, pero salió. Y yo estaba armado, me quise resistir y... Y no tuve suerte. Estaba muy cerca del hospital militar, sé que me hirieron y... Y llegué, perdí muchísima sangre. Pero llegué al hospital militar, me hicieron unas transfusiones y... Y empezó. Fue un sopro eso, ¿no? Una delación. Sí. Fue una delación y... Y después la organización supo. ¿Fue alguien de dentro del...? No, no. Fue un observador de afuera. Se llamó a la policía. Después lo identificaron. ¿Y qué le pasó a él? Lo mataron. ¿Valía la pena? Yo estaba preso. No, creo que no valía la pena. Pero... Pero lo castigaron. Y lo castigó un comando de mujer. Y estando tan grave, casi perdiendo la vida, nunca se cuestionó. ¿Vale la pena esto que estoy haciendo? La convicción siempre fue así de nítida, así de dura. No, yo soy de los sujetos que viven la vida hacia adelante. Trato de aprender de los errores. Pero sostengo que el ser humano es un bicho muy fuerte. Y que la vida es hermosa y vale la pena volver a empezar siempre. Y que la vida es hermosa y vale la pena volver a empezar siempre. Yo tengo nueve balazos en el cuerpo, muchachos. ¿Nueve? Sí. Yo me decía que eran seis. Sí, pero lo podemos contar. Lo podemos contar. Tengo unas rayaduras y eso. Y bueno, consecuencia de eso. Fueron distintas épocas. Mi forma de vivir no es una pose. No es un cuarto de hora. Una filosofía de la existencia humana. Sencillo y simple de equipaje. Porque si tuve que ver en un calabozo en la noche que me ponía en un colchón, estaba contento. Cuanto más liviano de equipaje ando, más libre soy. La institución presidencial está muy prostituida. Está lejos de lo que yo pienso. Debiéramos de tender a vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría. Voy de presidente, me ponen la alfombra roja, vienen los tipos con la corneta, se comen un plantón al sol, al pedo, por mí, no, 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 no. Y todo, estoy rodeado de una nube de gente que se gana la vida por nada. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? Y estoy gastando recursos que los paga la sociedad. Y pienso que los presidentes debieron de ser más sobrios. No quiero usar nunca más la palabra austero. Porque en Europa dejan a la gente sin trabajo y le llaman austeridad. Ahí está. El pueblo griego está lleno de austeridad, muriéndose de hambre. No, 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 pará. Eso no es austeridad. Yo vivo como vivía antes, antes de ser diputado, vivía acá. Y vivía así, más o menos. Y ahora soy presidente. ¿Y usa sus chalas de cuero? Sí, claro. Porque trabaja acá el... Porque me mando en el campo, voy para ahí, ya. No tengo silvienta, porque me levanto un calzoncillo a orinar. Tengo que orinar tres, cuatro veces de noche porque soy viejo. Pero usted también está consciente de que los presidentes no se visten así, no vivían así. No, ya sé, pero que se jodan ellos. Es culpa de ellos, no es culpa mía. Si se les subió el trono a la cabeza y tienen que andar con dos... Y para tomar un té tienen que caminar cuatro cuadras o llamar a un tipo que los sirva. Bueno, está. El problema de ellos, yo no critico a nadie. Pero no es lo suyo. Pero no es lo mío. Y así como no le cuestiono la libertad a nadie, que no me cuestione la mía. ¿Y le jode que lo hagan un poco como ícono de esto? Porque claro, todo dice el presidente Mujica, el presidente más pobre del mundo. No, no soy más pobre el que precisa mucho. Mi definición es la escénica. Pobres son los que precisan mucho, porque si precisan mucho, llega un momento que no le alcanza nada. Y esta cuestión tiene que ver con la libertad. Usted tiene que bajar el concepto de libertad a lo concreto. No esa libertad estrata que dice. No, no, la libertad individual es tener tiempo, tener tiempo de su vida para hacer usted con su vida lo que quiere. Soy sobrio porque quiero que ese tiempo sea lo más grande posible para hacer con mi vida. Que de repente salgo a joder con el trator adentro de las chicas, porque a mí me gusta. Porque tengo alma de campesino. Y a otro capaz que le gusta el fútbol, a otro ir al boliche, o los amigos, lo que sea. Cuanto más grande es ese tiempo, más gozo la libertad posible que puedo tener en el planeta. Esta es la corte. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama este? Estos paros son peligrosísimos. ¿Ah, sí? Sí, te pueden matar al ambetazo. Para comprender el concepto de libertad de Mujica, hay que entender sus cuatro estadías en distintas prisiones del Uruguay durante su vida. Sin embargo, hay una de estas estadías en prisión que es particular. La cárcel de Punta Carretas. Esta prisión fue el escenario de la que sus protagonistas definen como la fuga más grande de la historia. Y empezamos a pensar, este, si estábamos en condiciones de hacer un túnel desde adentro, la cárcel hacia afuera. Con alambre de las camas, hacíamos una especie de cadena, hacíamos un agujero, las cortábamos por el revoque. Y después poníamos los panes y lo volvíamos a revocar y quedaba... Ah, quedaba ya el espacio, pero tapadito. Tapadito como estaba antes, y sucio, y una cosa... ¿No es una obra de ingeniería? Sí. Entonces, buconeamos todos los calabozos. Todos los calabozos así, para arriba y para abajo. Tuvimos líos de todo tipo. Cuando empezamos el túnel, nos encontramos con los cimientos del muro. Hubo que ir para abajo. Y allá abajo nos encontramos con una tosca durísima. Ahí nos atrasamos. Y... Y había que mantener la dirección, y había que llevar aire. Y todos tuvimos que trabajar con aparatos caseros, inventar un fuelle con papel de diario que hacíamos los caños, para llevar aire para el tipo que estaba trabajando. Y hacían unos turnos que entraran. Fue una cosa complicadísima. Pero teníamos un par de ingenieros ahí, que inventaron herramientas y... Y cosas. Y un aparato para medir. Larramos por un metro y pico al lugar donde teníamos que salir. ¿Salieron más de 100? Sí. Bueno, Lucía estaba en la noche esa de la fuga, era de la gente que tomaba las casas de afuera. Y que trajo los vehículos para que nos fuéramos y todo lo demás. Yo estuve en el compamiento de la casa por la que iban a salir. Mientras que se producía todo eso, a la hora de la cárcel hay una iglesia, donde alguna gente amiga organizó un baile. Eso era por los ruidos, las distracciones. Y yo estaba en el... Una versión de película. Sí. Es la fuga más grande de la historia, sí. ¿Y por qué se ríe? No, me río porque cuando uno está preso, lo más lindo es la libertad. No importa si es por la puerta chica o por la puerta grande. ¿Y volvió a la clandestinidad? Volvió a la clandestinidad. Yo estaba para operarme, tenía una eventración. Me llevaron a una operación, a los servicios, en una casa, me operaron. Y caí en convalescencia de vuelta porque estaba en un local que cayó. Y vuelta... A la cárcel. A la cárcel. Y me fui en la segunda, en la otra. Comienza así el proceso más brutal en la vida del actual presidente del Uruguay y otros ocho denominados rehenes de Estado, quienes pasarán más de 14 años consecutivos en prisión en las condiciones más adversas, privados de luz natural, sin alimento, con torturas permanentes, encerrados en calabozos que no superan los dos metros cuadrados. Algunos de ellos no resistirían. Bueno, él tuvo que vivir en una prisión muy dura. Porque junto con ocho compañeros más, eran nueve, la dictadura los había puesto como rehenes. ¿Rehenes de qué? De que si pasaba algo, o le pasaba algo a algún militar, ellos eran los primeros a morir. Estuvo desde el 10 de agosto del 72 a la amnistía, el 14 de marzo del 85. El coronel encargado de este operativo, que no recuerdo el nombre, declaró textualmente, ya que no pudimos matarlos cuando cayeron, los vamos a volver locos. Nos llevaban al baño una vez por día. Es decir, que no podías mearte en el calabozo, porque te cagaban a palo. Estábamos con una lamparita de 25 watts, día, noche, estábamos a media ración, a veces no nos daban de comer, solían no darnos agua, aprendimos a reciclar nuestros orines, que además tiene lo suyo, porque en una lata vos dejás que se depositen las alas, las alas y adquieras la temperatura ambiente, como solimos, como un 31 de diciembre brindamos con un trago de eso, era un champán pomería. No, no, él hubo momentos en que tenía un marco de alucinaciones, escuchaba voces y eso, y lo que lo ayudó a salir de eso fue el estudio. Yo no soy afecto a hablar mucho de esto. Ya lo sé, ya lo sé. Pero no, no crea que es por dolor o por algo de eso. ¿Le molesta que se haga publicidad eso? No. Se usó mucho cuando salimos de la cárcel, pero yo le llamaba, sacaron el torturómetro, ¿entendés? Y se usan estas cosas como para dirimir, tú estuviste, no estuviste, esto y el otro. Yo me comí flor de cana porque me agarraron, no porque tuviera vocación de héroe. ¡Qué joder! Si hubiera disparado un maligero, no me hubieran agarrado. Entonces, ¿te das cuenta que no? No, 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 no. ¿No lo veo como algo heroico? Yo creo que lo voy a ver como algo heroico. Heroico fue la falta de velocidad. Para los que ven esto y que no han pasado la experiencia, usted estuvo 12 años preso en condiciones muy duras. Lo sé perfectamente y eso habla de la dureza que tiene el bicho humano y lo que puede aguantar. Yo tuve 6 o 7 meses, me acuerdo de estar con alambre y tenía que estar sentado. Habiendo tiempo, cualquier cosa puede ser una tortura. Cualquier cosa. El estar sentado se te puede transformar en una tortura. Y es que nos enfermábamos los riñones, de la vejiga. Se nos trastornaban los órganos. La vejiga funcionaba en el cerebro, no pensabas en otra cosa. Yo estaba sentado, atado con el ámbito y me caían las lágrimas por lo que significaba. Sí. Es cierto. Y... Y tuve 5 o 6 meses sin bañarme y aprendí a lavarme con un pañuelo con un poquito de agua. Y... Y la lucha por mear, hermano. La lucha reivindicativa más grande que tuve en los calabozos fue ganarme el derecho a mear. Y agarré tanto, le di tanto escándalo que al final me tiraron una escupidera un día de... 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 de plástico. Y yo la guardé como un trofeo. Después me cambié de unidad y agarré... Cuando me ponía la esposa, agarré la escupidera y la tenía bien mudrienta porque le daba bastante asco haciendo nada más. No se la quitaba. Sí. ¿Y esa historia con la pelela de su mamá? Es esa. Esa es. ¿Nunca la soltó? No, no la solté. Cuando sale, sale con esa, ¿no? Sí. Este... Y... la llevaba como un trofeo. Porque fue una de las luchas sindicales dentro del calabozo que pude ganar. El derecho a mear. El derecho a mear. Él llegó a incomunicarse con nosotros porque tenía el convencimiento de que adentro del calabozo le habían colocado un aparato de radio para captar cuando hablaba solo o si hablaba en sueños. Y tenía ese cuidado. Y a veces eso que lo manejaba hipotéticamente la guardia le subían el volumen y se producía un sonido agudo penetrante profundo que lo hacía gritar entonces lo castigaban. Entonces cuando sentía eso se metía piedritas en la boca para no gritar. Discutíamos en ese momento este... qué podíamos hacer nosotros como militantes en esas condiciones. Y lo discutimos y llegamos a una conclusión. Resistir. No dejarse caer no dejarse de moralizar no suicidarse no morir. ¿No lograron? Y aquí estamos. Esa batalla la ganó. De los nueve uno murió en el calabozo Adolfo Bass en el NEPO. Dos compañeros enloquecieron. Y los otros quedamos ahí. Y yo te digo que todo esto es una historia de ciencia ficción. Esos tipos comiendo hormigas y moscas que además te digo que son comestibles y dulces como pasas de uva al aire reciclando nuestros propios orines y que ahora está el ñato en el Ministerio de Defensa y el Pepe ahí en el Pillo 11 eso convierte a Ray Bradbury en un escritor naturalista de aldea. Primero el día que salimos la noche esa no durmió nadie no quisimos entrar a los calabozos y en determinado momento alguien pide silencio y dice escuchen y se oían la vibración del muro una multitud coreando Tupa hermano aquí los esperamos. Usted sale de la cárcel y al rato está de nuevo en la política. A las dos horas vine a darle un abrazo a mi madre y salí a conseguir un local para los compañeros que iban a salir después y un local que fue que era un convento con unos cura macanudo franciscano que nos recibieron tuvimos un mes y pico hicimos una especie de congreso ¿le puedo mostrar una foto? sí sí esta es una conferencia de penesas hecha en conventuales esa es la primera queda ¿eh? es la primera queda es la primera acá ve que estamos todos flacos ahí hemos salido yo estoy acá en la esquina estábamos todos cuando salimos de libertad nos dimos cuenta que la vía armada en el Uruguay que encontramos y la realidad mundial y latinoamericana no era viable entonces decidimos ir por la vía electoral rápidamente la cúpula se reestructura y la lucha de antaño por las armas se transforma en un diálogo directo con la ciudadanía Pepe Mujica es uno de sus protagonistas ellos hacían lo que denominaban mateadas yo llegué a ir a una mateada ¿no? las mateadas eran reuniones en donde los principales dirigentes Tupamaros Termo y Mate vienen a la Uruguaya Termo y Mate en mano iban a una plaza una plaza cualquiera y se ponían a conversar con los vecinos eliminó toda posibilidad de misterio y la gente además en Uruguay no se aceptó la prueba de estar que terminó siendo presidente yo José Alberto Mujica Cordano me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la constitución de la república señor José Mujica en virtud de la declaración que usted acaba de pronunciar ante la asamblea general queda usted investido en la calidad de presidente de la república entonces en esa trayectoria en ese camino obviamente hubo compañeros que no lograron entender el momento ese es el caso de Zabalza yo creo que Zabalza se quedó preso salió el cuerpo libertad pero su cabeza quedó presa en los años 60 Jorge Zabalza ex Tupamaro compañero de la etapa de prisión más ruda de Pepe Mujica es hoy su principal detractor un hombre que se autodefine como anarquista hoy y que ve en el pasado y en el presente de Mujica una contradicción que a él le parece inaceptable él renunció a la visión que teníamos los Tupamaros y a la perspectiva histórica de un cambio social que teníamos como los Tupamaros cuando en algún momento en algún momento de esta historia optó por hacer un discurso que captara votos en lugar de hacer un discurso que captara conciencias el MLN se traicionó a sí mismo traicionó a sus muertos eso dice Zabalza es impresionante porque ninguno de esos compañeros que murieron o que fueron desaparecidos lo hicieron para que el Pepe fuera presidente el Pepe es presidente además sobre ese rastrojo de cadáveres yo no quiero hablar de Jorge Zabalza porque creo que es un compañero que no logró entender qué pasó después que salimos de libertad ni cómo estamos construyendo el Uruguay en este momento creo que es un compañero que se rayó yo no le doy ni pelota porque yo no yo considero que no traicioné nada porque la lucha no es su crónica yo tengo que pelear por el día a día también de la gente este no puede estar todo el día armado no pero además el estar armado no es un fin en sí mismo es un momento la lucha armada puede ser justificable atrás de la idea de una paz mejor pero no es ningún horizonte de vida qué joder la gente tiene que luchar por la paz no por la guerra Mujica le dijo a George Bush 2 George Bush 2 le dijo acá en Uruguay Mujica yo sé de su lucha por la libertad que usted es un luchador por la libertad tiene una historia de lucha por la libertad y Mujica le dijo no, qué historia esa es una historieta esa es la renuncia que es imperdonable cuenta la leyenda que Mujica llegó al parlamento a asumir su cargo como diputado en febrero de 1995 y que no lo decían los guardias no lo querían dejar entrar y dice ¿este quién es? no, que yo trabajo acá ¿cómo que va a trabajar acá? ¿usted no puede venir a trabajar así? sí, yo soy José Mujica me acaban de elegir como diputado porque el hombre estaba de bota, medio embarrado porque venía a trabajar en el campo él nunca dejó de trabajar en su campo en fin quizás uno de los proyectos estrellas del gobierno de Pepe Mujica es el plan Juntos una iniciativa de vivienda e integración en la que incluso dona el 90% de su sueldo pero que no ha tenido todos los resultados que él esperaba una iniciativa que tiene simbolismos que por su historia de vida tienen mucho sentido revólveres, pistolas marcos y cañones en total 12.429 armas fueron fundidas en la empresa que ardó el AISA durante la mañana el hierro obtenido hoy se convertirá en material para la construcción de soluciones habitacionales en el marco del plan Juntos el mundo tiene que aprender mucho del Pepe yo creo que sí él es una persona que le tocó estar haciendo política en la época en que la vía elegida fue las armas simbólicamente el hacer este uso del material creo que representa también su evolución su aprendizaje su biografía lo que tratamos de particularmente de estas familias muy pobres es darle una vivienda donde lo esto se pueda enseñar mejor yo lo admiro mucho como persona como ser humano porque es que el presidente te va a aparecer así en el auto ¿no? de él un sábado de tal ¿con cuánto vive usted su indiscreción? mire yo corro 290.000 pesos de sueldo de presidente de los cuales 280.000 pesos al junto que es su programa de vivienda de vivienda y después le paso al partido el aporte mensual que son 50 y pico de mil pesos bueno y me quedan como 60.000 pesos de los cuales los guardo los ahorro porque mi compañera recibe 40 y pico de mil pesos que es en la dola porque vivimos con eso ¿está? pero ¿por qué ahorro? porque soy sobrio en la manera de vivir tengo tengo un autito que tiene como 20 y pico de años para andar acá en el barrio no paga casi nada de patente no se rompe nunca los repuestos los encuentro en la farmacia porque ahí hago patada ¡tá! ¿y para qué quiere un viejo que esté al borde de los 80 años un auto que anda de 140 o 200 kilómetros ¿para qué quiere? a esa velocidad un viejo más bien toma puntería ¿no? más que manejar entonces estoy dando ahí 80, 90 mes horas ¿está? hay por razones tanto de la vida como de opciones que usted tomó hay partes que ya no vivió no más como ser padre por eso que quiero hacer una escuela cuando me vaya me prestan ese galpón que está ahí al frente y quiero hacer una escuela de oficios rurales y yo le quiero enseñar si puedo a los gurises a vender y entonces el día que no estemos sería bueno es lindo que los pibes que vayan en esa escuela de acá acá hubo un par de viejos locos que donaron esta escuela si me recuerdan por eso sobrado ¿qué vínculo tiene usted con Chile? porque las veces que le ha tocado hoy al país lo recibe muy bien con Chile tenemos una identidad muy profunda porque sufrimos juntos no sé el golpe de estado la dictadura tenemos una honda afectividad con Chile y con la presidenta Bachelet ¿qué tal es la relación? buena macanura muy afectuosa ¿cómo la ve ella usted como presidente? a mí me parece que Bachelet tiene más peso de ella como persona que el partido que la fuerza política me da la impresión de que la gente la quiere mucho la respeta mucho este el problema va a venir cuando no esté Bachelet la figura política de Mujica ha trascendido fronteras pero si hay un punto de quiebre en esta historia y en su reconocimiento internacional es su discurso en la cumbre de río del año 2012 donde en tan solo ocho minutos de presentación logra a través de un lenguaje sencillo que el mundo empiece a escuchar atentamente las palabras de este hombre toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza ¿qué es lo que aletea en nuestras cabezas? el modelo de desarrollo y de consumo es el actual de la sociedad de ricas me hago esta pregunta ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes ¿cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? soy sincero digo lo que pienso y por eso usted cree que la gente se impactó tanto porque en las cumbres los presidentes van a lucirse hacen sus powerpoint traen sus cifras ven como ha crecido el país insoportable insoportable una sopa enorme insoportable a nadie no importa el carajo nadie escucha nada tampoco el silencio no te lo dan el silencio se gana pero para eso hay que decir cosas interesantes el hombre el hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre y la vida porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos general venimos a la vida intentando ser felices pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco porque hay que vender mucho y una lamparita eléctrica no puede durar más de mil horas prendidas pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar cien mil doscientas mil horas pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire y estamos en un círculo vicioso la gente no atiende por obligación atiende porque sintoniza este y se puede aguantar un powerpoint dos tres pero cincuenta no pará la de Chile es implacable aquello era inhumano inhumano aquello terrible para mejor yo estoy en la letra U allá por el final ¿sabes lo que? no queda ni el lodo el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad tiene que ser a favor de la felicidad humana del amor arriba de la tierra de las relaciones humanas de cuidar a los hijos de tener amigos de tener lo elemental precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene cuando luchamos por el medio ambiente el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana gracias se escapó de un libro Mujica se escapó de un libro que no haga más trampa que diga de qué página salió y hay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta que el poder está en el corazón Mujica es él y su circunstancia no? si no se hubiera dado la circunstancia capaz que ni era presidente ni en el mundo lo conocían muy bien y cuál es la circunstancia latinoamericana algo que que dijo el brasilero fraibeto ahora en latinoamérica la gente elige presidentes con cara de gente con cara de gente en marzo de 2015 Pepe Mujica entregará la presidencia del Uruguay atrás quedarán cuatro años que colocaron a su país en el centro de la atención mundial por su política social vanguardista y por ser un presidente que dejó las formalidades en un cajón y como él dice se dedicó a ser feliz y a tener tiempo para la chacra para sus amigos para lo que sea según él es su libertad el mundo tiene hoy una tragedia hemos creado una civilización que es global y no es cuento y no es cuento y se está creando una cultura cada vez más global en 30 años más todo el mundo habla inglés y eso es bueno y eso es bueno o malo no, yo no discuto que sea bueno o malo va a ser ¿para qué lo voy a discutir? va a ser porque va a ser por comodidad tener un lenguaje y se va a tener la lengua madre y otro lenguaje que se va a utilizar y es inevitable y ese mundo digital hace que la gente tenga un horizonte distinto se está formando otra cultura pero ese mundo no tiene gobernanza estamos preocupados por los países y cada gobierno está preocupado quién va a ganar las elecciones que viene y mientras tanto aparecen problemas que son de carácter mundial por ejemplo el cambio climático no lo regla ningún país hay que darse ciertas reglas y cumplir la cara de perro y tiene que ser una decisión para el mundo y se acabó el continente de nylon que se está armando de bolsa de nylon en el Pacífico ¿quién va a arreglar eso? es más grande que Europa ya se está deshecando la meseta del Tibet el tercer polo arranca los cuatro ríos más importantes de la humanidad hay que tomar medidas de carácter mundial no tiene vuelta y no estamos mirando para el costado no hacemos los distraídos hacemos discursos eso es lo que yo digo yo no soy pero solo por ser por lo que le dije además una manera de ver tiramos plata dos millones de dólares por minuto hermano en presupuestos militares y después hay mujeres que caminan cinco kilómetros con dos baldes para tener agua en África susaniana ¿qué? ¿esos son de África? no son nuestros sino un mundo globalizado necesitamos necesitamos un econometrismo de solidaridad para mover la economía al mundo sí, sí hay que gastar un platal hay que hacer el Porsche o la Ferrari que tengan pero dejate de joder pero dejate de joder permiso permiso mi casa es una biblioteca ambulante ahí tengo la cocina este es el personaje el integrante más fiel del gobierno ¿la Manuela? sí, Manuela ¿qué le pasó en la patita? ah perdí una pata por acompañarme hace muchos años ¿sí? no, no con el trato que una de izquierda ahí bueno acá acá se van mis peripeces de mi cuarto ¿y tiene un Francisco un papa pese a que no fue? ¿eh? ¿tiene su papa ahí pese a que no fue a la... me lo regalaron el otro día no, no yo fui a lo fui a saludar sí, sí ah, fue al final es un buen tipo es un tipo esta de los Araui ah, de los Araui la África sí yo te voy a regalar un cigarro de fidel no te voy a regalar un cigarro de fidel uff el regalo es oh, presente ya está yo más o menos vivo como vivía antes Próximo jueves en Yo el que no conocías Miss Chile es Miss Universe tenemos a Miss Chile como Miss Universo señoras y señores Cecilia Boló Fíjate que yo desde chiquitita me sentí siempre el patito feo en verdad tenía una cara redonda así mi mamá me decía luna tenía una frente que la sigo teniendo muy grande y me peinaba con una cola caballo con el pelo tirante entonces sentía que tenía una cara de plato lo más duro sin lugar a dudas fue la muerte de mi hermano y llamaron por teléfono a la casa y yo contesté eran como a las 3 de la mañana como a las 4 o 5 de la mañana llamó el papá nuevamente para decirme que Rodrigo había fallecido venía entrando el doctor venía con un ecógrafo portátil y me dice pero por qué estas caras no sé qué va a ver la cama para poner y se puso pálido 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 es que yo te juro yo pensé que había perdido mi hijo yo te hablaba del día más feliz de mi vida este no alcanza a ser feliz o sea no feliz queda chico esto es una cosa que entra a otra dimensión sublime yo entré a otra dimensión cuando tuve mi hijo pero lo que yo me acuerdo es de de haberlo ido a ver a la cárcel y bueno la primera cosa aprenderse el número del carnet de identidad porque tenías que darlo de memoria y ellos te lo requisaban y te te revisan revisan completo completo una mujer si y para una niña de 19 años eso es jodido sí porque son bien acuciosos estaba preso mientras investigaba la causa pasó estuvo casi cuatro meses tres cuatro meses no recuerdo exacto pero fue alrededor de ese tiempo y volvió a casa pedí las excusas del caso decir claro que los jóvenes vayan a la universidad a estudiar o sea de una de una arrogancia de una tontera de una ingenuidad también muy alta jueves 22 30 horas yo Cecilia lavo loco que no conocías